Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal Donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar, entreguemosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal No le entregues los tesoros de este mundo tan hostil Porque dándole tu amor al niñito harás feliz Venid, venid a adorar, entreguemosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal